No hay amor sin sufrimiento, sin el sufrimiento de la renuncia de sí mismo, de la transformación y purificación del yo por la verdadera libertad. Hola amigos, esto nos lo ha dicho Benedicto XVI, refiriéndose a San Pablo, en la homilía que pronunció en la inauguración del año paulino, ante la tumba del santo cuando se cumplen dos mil años de su nacimiento. Se pregunta el Papa, ¿Quién es Pablo? ¿Qué me dice? Y para contestar elige tres textos del Nuevo Testamento, en los cuales aparece lo específico de su carácter. En la carta a los Gálatas, él nos ha dado una profesión de fe muy personal. Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su fe es la experiencia del ser amado por Jesucristo de manera totalmente personal. Es la conciencia del hecho que Cristo ha enfrentado la muerte no por algo anónimo, sino por amor a él, a Pablo, y que como resucitado lo ama todavía. Su fe no es una teoría, una opinión sobre Dios o sobre el mundo. Su fe es el impacto del amor de Dios sobre su corazón. Y así, esta misma fe es amor por Jesucristo. En segundo lugar, el Papa nos recuerda la palabra que Cristo resucitado le dirige sobre el camino de Damasco. Le pregunta, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿Quién eres, Señor? Y le es dada la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Persiguiendo a la Iglesia, Pablo persigue al mismo Jesús. Jesús se identifica con la Iglesia en un solo sujeto. En esta exclamación del resucitado está contenida toda la doctrina sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo. Por último, una exhortación a Timoteo desde la prisión frente a la muerte. Soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, dice a su discípulo. Esto nos lleva hacia atrás, al comienzo de su misión, cuando Pablo se encontraba todavía y Ananías había recibido el encargo del Señor de curarle, a pesar de que era un perseguidor de los cristianos. Este hombre debe llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que parecer en mi nombre. El encargo del anuncio y la llamada al sufrimiento por Cristo van inseparablemente juntas. La llamada a ser el maestro de la gente es al mismo tiempo e intrínsecamente una llamada al sufrimiento en la comunión con Cristo. Nada más, amigos. Te espero el lunes en Dios Existe V.